Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien vos? Muy bien, gracias. ¿Cómo has pasado la cuarentena? Bien, bien. Seguimos acá en casa todavía cumpliendo con la cuarentena que se hizo acá en el Reino Unido y entrenando para todo el rato. Sí, sí, sí. ¿Y cómo van los entrenamientos caseros? ¿Recibiste un plan de entrenamientos del club? Bien, sí. Estamos en contacto siempre con Víctor, nuestro profe, con los entrenamientos que nos llevan del club, cumpliendo con la rutina diaria y tratando de mantener la forma para cuando tengamos que volver. ¿Y te ha parecido difícil motivarte solito a hacer todos los ejercicios solo? ¿Solo? Porque normalmente estás con tus compañeros, que hay motivación, están en la misma posición, si me entiendes. Sí, sí. Es difícil encontrar la motivación, el momento para entrenar, pero sí. Me hago un trato de todos los días decir, bueno, a tal hora comienzo mi entrenamiento y estoy cumpliendo con eso. Trato de hacer todos los entrenamientos acá en casa para, como lo decía antes, para mantener la forma y no perder este ritmo. ¿Y normalmente cuántas veces al día haces? ¿Dos veces o una vez al día? No, tenemos la opción de hacerlo dos veces al día o una hora, una vez al día, todo entero. Y yo por ahí prefiero hacer el entrenamiento que dura más o menos entre dos horas, tres horas, y ya con eso estoy bien. ¿Y qué has hecho para asegurar una buena nutrición? Sí, trato de cuidarme con las comidas como lo hacía cuando tengo competencia. Por ahí el no tener la comida que teníamos a diario en el club hace un poco más difícil, porque uno sabiendo que tiene esa comida diaria es más fácil, por el hecho de que tiene mucha más variedad y se hace más fácil. Pero tratamos con mi novia de por ahí cuidarnos y de por ahí una vez a la semana darnos algún permitido. Un permitido. ¿Y quién está cocinando más? ¿Tú o ella? Los dos, los dos. A mí me gusta mucho la cocina, soy de cocinar, así que me gusta también poder pasar el rato en la cocina. A mi novia le gusta un poco más lo dulce. Pero bueno, trata de hacer por ahí recetas dulces más saludables y hacer que también sea divertido. Sí, recientemente vi una historia de una torta, ¿qué era? ¿Una cosa de Arequite? No, se llama pasta frola, es una torta argentina. No es muy sana, que digamos. Era un permitido. Claro, era el permitido, que bueno, es una torta que es muy rica en Argentina, se usa para el mate, que nosotros somos muy de tomar el mate a la tarde. Y es una torta que es muy rica, le compra el dulce de batata, es argentino, que pudimos conseguir acá también en Inglaterra. No es Arequite. ¿Cómo? No es Arequite. No, esta se llama pasta frola, a lo mejor se puede llamar en otros países de diferente manera. Te lo digo, era un caramelo, que adentro de la torta yo vi que es como de color... No, es dulce de batata. Dulce de batata, me pasa bien, parece. La batata es el... Acá como se llama, tiene un nombre. El sweet potato, pero es diferente al sweet potato que hay acá en Inglaterra, es otro que existe en Argentina. No es muy común, en el mundo no es muy común. Es difícil encontrarlo. ¿Por qué es de batata? De hecho, lo conseguimos en pasta argentina que vende cosas de Argentina. Pero no puede ser tan mal con la salud, porque si es de batata y no es de Arequite, porque es azúcar. No, pero bueno, el dulce tiene sus agregados de azúcar, la tarta tiene su manteca, su azúcar, pero bueno, es un permitido para también poder pasar el rato, si no es muy difícil. Claro, claro. Y a pesar de llegar hace cuatro meses, te has incorporado a un grupo muy fácil y muy rápido. ¿Te han hecho falta tus compañeros? Sí, tuve la posibilidad de integrarme rápido al equipo. Por suerte hay chicos que hablan mi misma lengua o italiano, entonces me resulta un poco más fácil. También trato de integrarme con los chicos que hablan el idioma inglés. Así, me integro mucho más rápido y sí, sí, me faltan los entrenamientos. Ya es como una familia, porque convivíamos todos los días en el training round y falta un poco. Pero bueno, estamos esperando un momento para volver a juntarnos todos. ¿Y cómo mantienes contacto con ellos? ¿Me dijiste alguna vez que hay un grupo de WhatsApp? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Por ahí yo tengo más contacto con los chicos, como te decía antes, argentinos, españoles, italianos, por ahí. Tenemos un grupo que tenemos más contacto, pero también tenemos un grupo de todo el equipo en el cual tenemos noticias y actualidades de lo que va pasando. ¿Y qué tan raro han sido esos últimos cuatro meses para ti? Sí, tú llegaste en enero, tuviste tu debut contra el Tottenham, donde salvaste el empate, que era increíble. O sea, muchas ideas han circulado desde ese momento. Y ahora es cuarentena en un país extranjero. O sea, mira lo que pasa. Sí, sí, fue un año extraño porque bueno, me tocó cambiar de equipo, debutar de una manera que no me imaginaba. Por ahí uno se imagina siendo delantero, debutar de otra manera, haciendo un gol, pero bueno, tocó salvar al equipo y creo que es súper importante también. Y también es un año extraño porque jamás en mi vida me imaginé que un virus iba a provocar lo que provocó mundialmente. Pero bueno, esto sirve para darse cuenta que hay cosas importantes en la vida y que tenemos que disfrutar lo que se vivía antes también. Sí, verdad. ¿Y hay algo positivo que has podido sacar de esta situación, de esta cuarentena? No, creo que lo más positivo por ahí es que estoy más en casa. Por ahí cuando uno entrena y juega, siempre sabe que el fin de semana está fuera de casa. Todos los días estoy varias horas fuera de casa porque bueno, estoy entrenando. Y por ahí lo positivo es que me levanto con tranquilidad, puedo estar y disfrutar un poco más de momentos con mi novia, con mi perro. Que bueno, cuando uno en la vida normal lo puede, hoy lo disfruta de otra manera. Sí, o sea, si se pone a pensar normalmente no pasa mucho tiempo en la casa. Cuando tienen sus vacaciones, me imagino, o sea, normalmente ustedes viajan a su país natal o simplemente viajan de vacaciones. No pasa mucho tiempo dentro de la casa. Es algo muy extraño, me imagino. Claro, sí, sí. Cuando nosotros tenemos vacaciones, que es nuestro momento libre, viajamos mucho. Vamos a Argentina, vamos a algún país por ahí a disfrutar las vacaciones. Entonces es diferente. Estos momentos son para estar en casa, para salir solamente por necesidades y tratar de aprovechar el momento en casa. Exacto. ¿Y qué extrañas más de la vida pre-cuarentena? La rutina. Suena un poco extraño porque uno a veces dice no, no, no quiero más rutinas. Pero uno está acostumbrado a esa rutina, entonces es la manera que uno tiene de vivir. Y por ahí sí se extraña eso. Me gustaría por ahí salir a los restaurantes a comer. Soy de, somos con mi novia de salir a comer, que nos gusta o de salir a conocer la ciudad, que todavía no pude conocer mucho. Y eso es lo que más extraño. ¿Y cómo está tu team? Muy bien, muy bien. Contento que estamos todo el día con él porque, bueno, cuando, normalmente cuando estamos en actividad, tanto yo y mi novia por ahí salimos o hacemos cosas y él queda en casa, entonces se queda solo. Hoy está todo el día acá con nosotros y es el que más disfruta, creo, de esta cuarentena. ¿Y lo sacas mucho? Sí, sí, lo sacamos una vez al día, que es nuestro momento para también salir a tomar un poco de aire y caminar. Y sí, tenemos un parque cerca, entonces aprovechamos el momento para pasearlo y que también él pueda salir un poco. Bueno, entonces yo siempre les pregunto a todos, con quien hablo de ustedes, ¿qué has visto en Netflix recientemente? ¿Qué recomendaciones tienes para la gente que en este momento se encuentra aburrido? ¿Aborrido? ¿O sin algo, con el cambio de lugar, algo nuevo? La última serie que vi en Netflix es La Casa de Papel, que bueno, duró poco. Ahora no estoy mirando ninguna serie, estaba mirando Vichavis, que también es una serie española. Ok, ¿en Netflix? No, está en el Netflix de Inglaterra, es un gran problema. No sé por qué a mí me aparece, seguramente porque tengo el Netflix italiano. Y después estaba mirando la serie Lost, que no la miraba por Netflix, la miraba por otra plataforma. Que también me gustó mucho y todavía no la pude terminar. Ahora estamos como medio en un impas que no estamos mirando serie. Miramos por ahí programas en YouTube y cosas del pasado, que está bueno recordar cosas que uno vio antes. Y así pasamos también a veces el momento, mirando esos programas. Claro, claro. Y hablamos con Cabaselli hace como unas semanas y él dijo que iba a empezar a tocar la batería como un nuevo hobby. Tú has hecho algo nuevo, no necesariamente un hobby, pero ¿has hecho algo recientemente que normalmente no haces dentro de tu rutina? No, no tengo ningún hobby, no. Me gustaría poder aprender a tocar la guitarra. Mi novia está aprendiendo, pero es imposible. No, no, no. Es muy difícil. Y no, por ahí en el tiempo libre juego a la Play, que no lo hacía comúnmente. No jugaba yo. ¿Y cuál conjunto tienes? ¿Exbox o qué? PlayStation. ¿Play, PlayStation? Ok. Sí, juego a la Play, pero por diversión no jugaba. Normalmente cuando estoy en actividad o cuando vivíamos normalmente no jugaba a la Play. Era muy raro que juegue. Y hoy en día por ahí sí, juego un rato más porque a veces no hay cosas por hacer y bueno, juego a la Play. Sobra el tiempo, ¿no? Claro. Y cuando salgamos de esta situación, ¿cuál es la primera cosa que quieres hacer? No, lo decía antes, me gustaría ir a algún restaurante, a comer, a poder seguir conociendo a Londres, que me quedaron muchas cosas por conocer, pero sí, hay muy buena gastronomía en la ciudad y me gustaría poder salir a comer y disfrutar de una comida hecha por otro porque bueno, hace más de dos meses que estamos cocinando todo acá nosotros en casa. Bueno, entonces, ya llevas, ¿qué? Cuatro meses en Londres y has dicho que quieres conocerlo. ¿Hay un sitio en particular que tu novio o alguien te ha mencionado que quieres ver, que es como prioridad número uno en la lista de cosas para ver en Londres? Sí, el Tower Bridge, que no lo conozco, no lo conozco todavía, no lo pude visitar, me gustaría cruzar el puente y conocerlo. Espero, espero este momento. Sabemos que estás aprendiendo en inglés, no sé si todavía tienes clases por la situación, pero solo quiero saber, how is it going? Sí, estoy, estoy teniendo en inglés, pero no, no he entendido, ¿lo puedes repetir? Sí, lo puedo decir, lo puedo decir, pero yo creo que se tabó. Sabemos que estás aprendiendo en inglés, no sé si todavía tienes clases por la situación, no sé si tienes clases virtuales o no, entonces solo quiero saber, how is it going? How is it going? How is your English going? Eh, good, I learned, it's difficult in the moment, but I need some time for learning. Perfecto, mira Nacho, muchísimas gracias por, pues, prestarme un tiempo y espero que, pues, salgamos de esa situación pronto y que, pues, ustedes puedan volver a hacer lo que ustedes hacen mejor, que es jugar al fútbol. Bueno, perfecto, gracias a vos por la entrevista y, bueno, ojalá, ojalá podamos volver pronto a nuestro trabajo y que todos también puedan volver a su trabajo, es súper importante y se supere este momento difícil. Bueno, muchísimas gracias Nacho, chau y saludos a Totín. Chau, chau. Chau, chau. Vale, pues, muchas gracias por ver el video, espero que habéis disfrutado y clicar aquí. Ahí, ¿dónde dijo él? Tiene que clicar.